Suscriptores, que hoy les traigo top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya que chucha, top 10 doblajes fuera de contexto. Señor editor, suélteme la intro para este vídeo. Déjame chuparla. Mucha paja. ¡Se la come! Deja que química, sácanos las bolas. Abrirnos la concha. A lo largo de 36 capítulos de doblajes random, mucha gente me ha acompañado a ver los doblajes más extraños que hay por internet. Os he convocado para haceros saber el decreto del canciller que acabo de recibir. ¡Ay, güey! Doblajes bien feos, pero que parecen hechos con maldad para que los niños maduren más rápido. ¡No! ¡Leomooooooood! ¡Selva! ¡Muy final! ¡Mira! ¡Mira! Y entre muchos otros doblajes más, hay doblajes que fácilmente pueden sacarse de contexto. He seleccionado cuidadosamente para este vídeo esos doblajes. Si ya los viste, este vídeo te servirá para que los tengas todos juntos en un solo lugar. Y si no los viste, pues disfruta este vídeo. ¡¿Pero son doblajes oficiales?! ¡Comencemos! Número 10. Todos conocemos a Barney, pero seguramente no conocías al Barney cuando era adolescente. ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Mucha paja! Los doblajes fuera de contexto sirven mucho para ponerlos en cualquier otra situación. Y no solo funciona con lo del septiembre sin fa... No me quiero dar créditos innecesarios, pero cuando yo hice el vídeo de Mucha Paja, doblajes random número 17, después que subí ese vídeo, ese clip se viralizó en TikTok, en Twitter, en YouTube Shorts. Caramba, muchachos, nada les costaba decir, oigan, miren lo que encontré en este canal de YouTube que reúne los doblajes más random, fuera de contexto o muy mal hechos de Internet. ¡Aquí está el nicho, papá! Número 9. Con el tiempo hemos ido mejorando como sociedad, logrando que acciones negativas como el racismo poco a poco vayan desapareciendo y se vean como un acto repudiable, pues es lo que es. Pero estas situaciones aún se dan y el siguiente doblaje medio un poco que se inspira de ello. ¿Ustedes saben de qué serie de televisión viene este frame? ¿Ustedes vieron esta serie alguna vez? ¿Sí o no? ¿Quién a Niquel? ¿Sí? 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 ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Estás vieja? Nah, usted también, la mayoría se lo ha visto. Tu repudiable pues es lo que es, pero estas situaciones aún se dan y el siguiente doblaje medio un poco que se inspira de ello. La ironía más grande es que este doblaje es de Estados Unidos, pareciera que es a propósito. Tampoco falta que me digan que los actores de doblaje eran policías blancos. Número 8. Y en español latino también ha sucedido algo parecido. Que sea diferente no quiere decir que es malo. Yo no me parezco al azul. Quiero ver la salsa que prepara. Miren, la guarida de los malos. Odio a los Power Rangers. En japonés, el Power Ranger negro sigue siendo un japonés. Y por más que pongas a un japonés al sol, no va a llegar a chocolatizarse. Pero aquí en Occidente se les ocurrió la fenomenal idea de poner a los personajes según su color de piel. Claro, puede servir para dar variedad étnica al programa, pero ponen a los actores de doblaje en una situación que hoy en 2022 sabes que te van a funar. Bueno, este es el guión. Tienes que decirlo tal cual. Grabando. No, 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 no. Grabando, dije. Güey, 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 güey. Dilo, carajo. Güey, 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 güey. Número 7. Ustedes conocen la película Cars de Pixar, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de esa película. Voy a hablar de su primo lejano de un país subdesarrollado. La Gran Corrida. ¿Y qué sueño? Estaba ganando la corrida. A pocos metros de la llegada, una corrida sensacional. Corrida por acá, corrida por allá. Así se llamó esta película, no me miren mal, no es mi problema, yo no la he titulado así. Fue producida en Brasil y cuyo doblaje también fue hecho ahí. Yo asumo que por eso es que ellos pues no conocen el léxico español, no saben cuál es nuestro albur y pues terminaron diciendo cosas pensando de que estaba bien y que era buena idea y usaron esas palabras. Número 6. Sigamos sacando de contexto estos doblajes, pero dentro de ese contexto anterior. ¿El para qué cosa de quién? En un set de grabación de películas para adultos hay una persona que es la que se lleva la peor parte. No. Chupetín Trujillo, no. Chamecha. Hablo de aquel que dijo, voy a ser asistente. Huevón. Vamos a practicar el ataque rápido otra vez antes de que se te olvide. Vale. Tanaka, sácanos las bolas, por favor. Cuenta la leyenda que sí hay un men que se dedica a esas cosas, ¿no? A limpiar, acomodar ciertas partes, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, en su primer día seguramente cargaba esta misma cara. Pobre cosita fea. Y si la estás pasando bien, pues no olvides de dejar tu like, escúchalo como te lo pide. O sea, lo importante es que soy educado. Y para que no te pierdas más doblajes random, dale al botón de suscripción que está por ahí nomás, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Número 5. Siguiendo con Haikyuu, el siguiente doblaje también fue hecho en España y le va a traer malos recuerdos a todos mis compas que alguna vez tuvieron una tóxica en sus vidas. ¿Viseras? ¡Suéltame ya! No te soltaré hasta que me la pongas. Hombres, yo sé que en algún momento tenemos que pasar por esa experiencia, ¿no? Pero saquen a esas tóxicas... ¿Qué? ¿Cómo sí que en algún momento tienen que pasar por esa experiencia? ¿Aló? ¿Cómo por qué? ¿Qué? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que confirman, güey? ¿Cómo que confirman? A la verga, ¿alguna vez los han amenazado? ¿Para qué hagan eso o qué? ¿Cómo que es nuestro canon? ¿Qué? 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 Me la puso por ocho una vez. Amenazado. Mate, eso nunca pasó. ...de sus vidas. Se los digo por experiencia. Por más que sientan que ellas los complacen. Tóxica, agranda a mi monstruo. Díganle no a las tóxicas. Número cuatro. Este doblaje que sigue, este nivel, es el que representa lo que sucede una vez al mes en el organismo natural de las mujeres. Kenichi Shirahama, cuento contigo para satisfacerme. Los hombres no. Los hombres admitimos que somos unos arrechos todos los días. Por eso, el doblaje que mejor nos representa, ya lo vimos hace un rato. Corrida por acá, corrida por allá. Es terrible, es terrible cómo estos doblajes pueden ser descontextualizados a este nivel. Por esta razón, esto es doblajes fuera de contexto. Es más, hay que ponerle otras dos X extra al contexto. A Jeffar se le olvidó decir número tres, puta madre. El siguiente doblaje fue el que me llevó a hacer la sección doblajes random. De hecho, el doblaje random número uno tiene de portada esta escena. Hablo de Barbie. Soy la princesita con una cara de... Pero no es cualquier Barbie. Es la Barbie basada. Es la Barbie siendo 1% más directa. Porque normalmente las mujeres sugieren... Las mujeres no dicen las cosas directamente... No nos dicen las cosas de frente, ¿no? Aquí Barbie se tomó un par de copitas encima y dijo esto. Ah, perdone, ¿le importaría... Ah, ¿abrirnos la concha? Pues claro. Güey, cálmate. Cálmate. ¿Qué pedo? Eso no se pregunta. No se pregunta así. No, ¿qué pedo? ¿What? ¿Aló? ¿Qué? ¿Por qué Barbie se puso tan rara? Señoritas, pocos son los hombres que entienden indirectas. Por lo general son los que crecieron con mujeres. Pero si solo tuvimos hermanos, nos jodimos. No importa que se agarren el cabello, que se rían de cualquier huevada que decimos. No vamos a entender. Universo... No, no, no. Yo creo que eso de... Ay, ¿le gustas porque se ríe cualquier pendejada que dices? Depende mucho. Depende mucho. Yo me río de todas las pendejadas que dice Emmett. Y eso no significa que yo esté enamorada de Emmett. Simplemente hay personas que son naturalmente más graciosas que otras. Y ya está. Fuera de mames y se ríen de todo lo que decimos. Solo pensaremos que somos graciosos. Sí, exactamente, güey. Todos sabemos que si me está linda, la chica se enamora perdidamente. Nah, o sea, depende. Depende. O sea, a mí se me hace que puede que un chico esté muy, 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 muy lindo. Y todo lo que tú quieras. Pero hay cosas que son importantes para cada uno de nosotros, ¿sabes? Yo, por ejemplo, creo que no podría fijarme jamás. No me parecería completamente lindo un chico si no tiene gafas y es caballeroso. Son dos cosas que no puedo dejar pasar, güey. No, definitivamente. Si yo veo, por ejemplo, en un anime que un vato es muy, muy, muy guapo, pero no tiene gafas y no es caballeroso. No, no, güey. No, güey. Sí, güey. A ver, estoy segura que ustedes no se meterían con cualquier chica por más linda que fuera. Seguramente ustedes también tienen ciertos estándares o... Yo sí, como que ustedes sí. Smash a todas. Que respire opcional. O sea... Se meterían con una chica solamente porque es muy linda. No mames, güey. ¿Es en serio, güey? Opcional que exista. Que respire. Ah. Qué exigentes, ¿eh? Pues bueno. La mayoría de nosotras sí tenemos ciertos estándares, ¿sabes? Que sea chica opcional. La universidad del carisma. Me chupo un huevo, men. Ok, no voy a entender. O sea, soy hombre. Man, no. Nada que ver. No, gracias. Gracias por tu curso. Y en esta época aún es más difícil. La tenemos... Pero es que imagínate, ¿no? O sea, de repente una chica nos coquetea. Nosotros no entendemos y terminamos siendo acosadores. ¡Qué carajos! Número dos. Los dos clips que he puesto aquí no son doblajes, pero si los fueran, estarían aquí definitivamente. Empezamos con el chavo. Chico, ¿me dejas montarte? A mí también. No. Fiesta, fiesta. Yo recuerdo que sí vi esta escena cuando era niño y no le vi nada raro. Claro, pero ya conforme he ido creciendo el mundo me ha corrompido. Y las experiencias, a todos, nos dan una perspectiva diferente. Y a veces, por nuestra falta de léxico, podemos terminar entendiendo algo totalmente diferente como en la siguiente escena. Claro que sí. De eso estamos seguros. Se encontraron restos de esperma en el piso. What the fuck? Número uno. Y el último doblaje de esta lista es de Drake y Josh. Que pues... Veanlo ustedes mismos mejor. Ay, no me dejó chuparla. Solo repetía. Déjame chuparla. Déjame chuparla. Yo solo quería chuparla. Qué asco, no quiero su lengua en mi cu... No te puedes ir sin dejar tu like. Ven, eh, espérate, espérate. No importa que estés tan lejos. Escúchalo como te lo pide. Touch me. Y para más doblajes random y algún día hacerle doblaje al conejo Touch Me. Jejeje. Suscríbete porque tu apoyo nos ha llevado a hacer proyectos cada vez más grandes. Escúchalo como te lo... Sí. Touch me harder. Si quieren otro top de doblajes como estos, díganmelo en los comentarios y voy a agrupar otros doblajes tipo los... Me hace la siguiente pregunta. Conta...